El padre de Edward Snowden asegura que el ex técnico de la CIA está dispuesto a volver a Estados Unidos bajo ciertas condiciones, marcando un inesperado giro en el caso que implica a Rusia, Ecuador y Venezuela. Un obispo italiano, un ex agente de los servicios secretos de Italia y un intermediario financiero fueron detenidos hoy acusados de fraude y corrupción en la investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión del llamado Banco del Vaticano. Miguel Bosé reveló que tiene cuatro hijos y no dos. Lo hizo en una entrevista a la revista Shanghai que se publica con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay. El Bayern de Múnich prolongó hasta el 2017 el contrato del internacional francés Frank Ribery, a quien según el diario Bild, el técnico Pep Guardiola quiere convertir en su 10 la posición de Lionel Messi en el Barcelona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.